Ni toda la vida, ni toda el agua del mar podrá apagar Todo el amor que me enseñaste tú a sentir Sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Piedra Canteada, Santuario de la Luciérnaga, ubicado en San Felipe de Algo, Tlaxcala. Visítalos. Amor, amor, quisiera tenerte, en mis brazos, estrecharte en mi pecho. Al fin, al fin, voy a decirte, mil cosas de amor en silencio. Tu cuerpo y mi cuerpo, desnudos, ansiosos de amor. Y segan, como tú quieras, el amor nuestro segan, segan, el romance más perfecto lo segan. Y segan, como tú quieras, el amor nuestro segan, segan, el romance más perfecto. Y el de los juegos. Cumbia, cumbia, cumbia. Y segan, como tú quieras, el amor nuestro segan, segan, el romance más perfecto lo segan. Y segan, como tú quieras, el amor nuestro segan, segan, el romance más perfecto lo segan. Música 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 Lo único que quiero es estar bonito a ti Y sabes hoy, yo quiero confesarte Cada vez en el tiempo no lo hago olvidarte Que lo único que pienso es tan solo en amarte En dejarte todo y en sartén muy feliz Y sabes hoy, quiero recuperarte Quiero darte todo mi amor toda la tarde También en las mañanas, en las noches sin cansarme Lo único que quiero es estar bonito a ti Lo único que quiero es estar bonito a ti Y sabes hoy, te amo Te amo Conocer tu viento El sabor Pero que el sabor Bailando solo con un juguete a los señores Lo único que quiero es estar bonito a ti Lo único que quiero es estar bonito a ti Y sabes hoy, te amo Y sabes hoy, te amo La Villita de Kenesó Donde hay lo que busca La mejor atención Visítanos en nuestra localidad Kenesó, Georgia La Villita de Kenesó La Villita de Kenesó La Villita de Kenesó La Villita de Kenesó Sonido máster, como lo baila mi hermano, pero con ritmo y sabor, ¡eh! Su sabor Se apareció en mi ventana, la coquí con mucho amor Pasaba vuelo, era huraña, me seguí su protector, ¡ya era mía! ¡ya era mía! Todos los días en la padella, protegeré a mi amor Cuando dejó lombo una mañana, al saldo agrado se machó Tenía dueño, tenía dueño, ¡ay, qué dolor! ¡Vaila, baila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Vaila, baila! ¡Ripo, эту buen! ¡Ay, ay, ay! Pasa su riva, señora, no te acuerdas Paloma que te creí buena Ahora te mandas y me dejas con mi pena Pasa su riva, señora, no te acuerdas Paloma que te creí buena Ahora te mandas y me dejas con mi pena De romántico, de romántico, señores ¡Ajá! ¡Vuelve, vuelve! ¡Verdad bien! ¡Los dos! Se apareció en mi ventana La coquí con mucho amor Nos daba vuelo, era un braña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana Alzando el vuelo, se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Muy, muy, muy! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Suscríbete!